O adquirir lo que se promociona durante los comerciales, por televisión no te ayudará a ser rico. Los emblemáticos comerciales de la madrugada te quieren hacer creer que serás rico como los de la isla de la fantasía, colocando anuncios pequeñitos en los clasificados. Lamentablemente, lo único, que probablemente consigas son ojeras, por falta de sueño. Si terminas yendo al seminario o comprando las cintas, que promocionan, probablemente te endeudes más. Lo cierto es que, a menos, que tengas la suerte de recibir una herencia considerable, tendrás, que seguir tu propia ruta hacia la prosperidad. Sin embargo, aunque la mega riqueza al estilo Bill Gates pudiera ser difícil de conseguir, convertirse en millonario definitivamente está al alcance de aquellos, que empiezan jóvenes, y desarrollan los hábitos correctos. Y cualquiera, a cualquiera edad, puede desarrollar las condiciones, para aumentar la riqueza, y disminuir las deudas. Puedes tener dinero, o cosas materiales, pero rara vez puedes tener ambos cuando eres joven, dice Jason Flurry, asesor financiero de Planmark, Capital Management LLC, en Alparetta, GA. Parte de nuestra cultura es, finge hasta, que te conviertas en uno de ellos. Las deudas reprimen a las personas. Hay personas, que compran deudas, y luego nunca las terminan de pagar. Gasta menos de lo, que ganas, sigue un estilo de vida modesto, y no te des la gran vida, con cada aumento. Algunas personas se han gastado su prosperidad de los próximos 10 años, y lo han hecho, con crédito. Es cuestión de elección. Flurry no sugiere, que decores tu vivienda, con muebles de plástico, para el jardín, que renuncies a la televisión, por cable ni, que cenes, macarón y anchese, todas las noches. Pero realmente tienes, que comprarte un auto tan caro, que debas extender los pagos 5, o más años. Tienes, que tener ahora un TV, con pantalla de 50, con HD. Muchas personas, que optan por riqueza en lugar de, cosas materiales, no considerarían gastar en, el último modelo, y el mejor, porque saben, que pueden utilizar su dinero de mejor manera. Comprar una, deuda, probablemente les cause estrés, porque preferirían comprar un bien, algo, que se valorizará, con el tiempo, y que les dará rendimiento en sus inversiones. Flurry dice, que se le hace difícil hacer, que algunos de sus clientes mayores gasten dinero. Han ahogado toda su vida, y para ellos es absurdo pensar en gastar dólar 5,000 o dólar 10,000 dólares, para irse de vacaciones. No importa, que tengan dólar 3 millones de dólares. Realmente son la última generación de la depresión, y tienen grabado en su memoria, que tienen que ahogar. En resumen, sugerimos 7 pasos, para que seas rico. Recuerda, la riqueza es relativa, no significa necesariamente ser, millonario. La meta de muchas personas es alcanzar la independencia financiera, dice Stuart Welch del Welch Group en Birmingham, ala. Es cuando el lujo de efectivo de tus inversiones es igual a o mayor a los ingresos provenientes de tu trabajo. Fíjate en las siguientes estadísticas. 95% de la población nunca alcanza la independencia financiera. Para el 65% de los jubilados, el seguro social es la mayor fuente de sus ingresos. La razón no, 1, por la que las personas no alcanzan su independencia financiera, dice, es, porque no cuentan, con un plan financiero, por escrito. Entonces, esta será nuestra regla no, 1, para convertirse en rico. 1, elabora un plan financiero, decir, que quieres ser rico no es suficiente. Tienes, que crear un plan factible, y ponerlo por escrito. El plan, que tengas por escrito te obligará a hacer algo, dice Welch. Calcula lo que tienes que ganar, y cuánto invertir. El plan no es únicamente la meta, lo es todo, los sueños, las metas, las opciones. Las opciones son la planificación de escenarios, todas las maneras en, que puedes alcanzar la meta como abrir una rotiera, y contribuir al 401k. 2, ahorra, ahorra, ahorra. El resultado final de tu plan financiero debería ser una inversión sistemática. Ten el hábito de ahorrar dinero. 3, crea un fondo de emergencia en una cuenta, para que no tengas, que tocar el resto de tus ahorros e inversiones cuando se presente un gasto considerable inesperado. Ponte como meta a ahorrar, por lo menos la mitad de cada aumento de sueldo. 3, vive, por debajo de tus posibilidades. No seas una cartelera andante de ropa, zapatos, lentes de sol, o joyas de diseñador caros. No permitas, que los pagos de tu casa, o auto destruyan tu presupuesto. 4, cancela algunas de tus tarjetas de crédito. Algunas personas dicen, que lo que puedas comer, o ponértelo, no debes cargarlo a tu tarjeta de crédito. Es buen consejo, pero aplícalo a más situaciones. Trata de no poner nada en tus tarjetas, que no puedas cancelar en dos, o tres meses. Solo necesitas una, o dos tarjetas de crédito. Si tienes un puñado, págalas, y cáncela las. Recuerda, que la deuda te reprime. Las tarjetas de crédito disminuyen el flujo de efectivo, para otras cosas, incluso las inversiones. Dice Welch, si solo te permitieran, que tomaras prestado el 75, por ciento del valor de tu vivienda, te convendría más. 5, haz, que tu dinero trabaje, por ti. Se necesita dinero, para hacer dinero, pero no significa, que necesitas invertir un montón. Abre una cuenta, con una compañía de fondos mutuos, que no te cobre una tarifa, por hacer la inversión, y que tenga bajos porcentajes, por concepto de gastos. Crea una cartera variada. Puedes esperar razonablemente ganar de 8 por ciento a 10 por ciento al año en tus inversiones a largo plazo. 6, abre tu propio negocio. En el libro de 1996, titulado, The Millionaire Next Door, The Surprising Secrets of Americas, Welty, los autores expresan, que dos tercios de los millonarios trabajan, por cuenta propia, y de ellos el 75 por ciento son empresarios, y el resto de los profesionales son médicos, y contadores. La idea, que la mayoría de personas heredan la riqueza es anticuada. Mucha de ella se crea a través de los negocios. La creación de empresas es el factor no punto uno de riqueza en este país, dice Zultowski. 7, recibe consejo de profesionales. Un buen asesor financiero te puede ayudar a tener en tu cartera las inversiones correctas, y eliminar las equivocadas. No tienes, que renunciar al control, pero si tienes, que crear una buena relación laboral, con alguien que tenga experiencia en esta área complicada. Alrededor del 76 por ciento de los encuestados participan activamente en la administración de sus asuntos financieros día a día, dice Zultowski. Participan, aprenden de finanzas, no cotizan a muy corto plazo. Trabajan, con asesores, pero al final toman sus propias decisiones. Si no puedes asumir el gasto, para que un asesor financiero administre tu dinero, muchos revistas.